Mi nombre es Pablo Tobar Palma, soy encargado laboratorio de ingeniería sísmica, de profesión ingeniero civil en obras civiles de esta casa de estudio y me desempeño principalmente en el área de instrumentación y la ingeniería sísmica. Bueno, es una plataforma de 3x3, 9 metros cuadrados, ¿cierto? Tienes una mesa con 3 grados de libertad en X, en Y y rotación. La componen tres actuadores, el Y que es un actuador con válvula de tres etapas que permite una mayor capacidad de flujo de aceite, el cual permite una mayor capacidad de carga. También está el actuador en X, que también sirve principalmente para los mismos. La única diferencia es que pueden actuar para generar giros y generar torsiones en la estructura que está montada sobre la mesa, solicitaciones de torsión principalmente. La plataforma hemos experimentado actualmente con una frecuencia de 10 Hz, amplitudes de 50 milímetros, principalmente trabaja con aceleraciones, tipo historia, funciones senoitales, funciones de coseno, pulsos triangulares, cuadrados o llamado también alguno diente tiburón. Y se puede mezclar entre ambos. Tiene una unidad de adquisición de 32 canales que se encuentra en expansión en este momento y podemos trabajar actualmente con registro de aceleraciones. Bueno, la relevancia es grandísima, o sea, principalmente el hecho de usar sensores y acondicionarlos, de tomar una unidad o medir estas magnitudes físicas a través de otras propiedades, ya sea en este instante como trabaja los sensores a través de electricidad. Podemos transducirla en la unidad física que nosotros deseamos medir y poder tomar y capturar esos desplazamientos, aceleraciones en la unidad de adquisición para así poder llevarlo a un modelo computacional, poder generar predicciones numéricas que nos permitan ver el comportamiento, quizá a nivel microscópico, de la madera y poder avanzar entre la ingeniería sísmica y las conexiones, que eso es lo que principalmente aborda en este instante el proyecto, principalmente madera. Mi nombre es Fábila de la Fuente Peña, soy ingeniera mecánica e ingeniera de diseño industrial. Actualmente estoy estudiando un máster en materiales, cimentaciones y estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid y ahora mismo me encuentro en la USATS realizando una estancia de investigación en el Magister de Estructuras. Esta experiencia ha impactado de manera positiva en mi formación académica, ya que me ha permitido ampliar mis conocimientos en el ámbito de la sismología y me va a servir de cara al futuro para poder calcular estructuras las cuales estarán sometidas a terremotos y movimientos dinámicos. La USATS me ha parecido una universidad muy acogedora. En cuanto al ámbito social me ha encantado, me he sentido como en casa. La formación que se imparte aquí me parece muy buena y en general estoy muy contenta con mi experiencia. El valor que tiene este proyecto en relación con los estudios de sismología en el mundo va a permitir predecir los comportamientos de las estructuras frente a sismos y asimismo prevenir catástrofes que puedan derivar de terremotos o de cualquier movimiento en los cuales estarán sometidas las estructuras. Gracias. 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 Gracias.